Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Gané tempranito, cobre rapidito. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Millonario. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número... Siete. Continuamos con la segunda balota. Es la número... Cuatro. Tercera balota corresponde al número... Siete. Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. La número nueve. Setenta y cuatro. Setenta y nueve es el número ganador para la tarde de hoy. Lunes veintiséis de febrero del año dos mil veinticuatro. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.